Este soberano santo, que en Montpellier fue nacido, Hijo de Doña Silveria y Don Juan Padre querido, Das a los pobres tu hacienda, Más rayos y señorío, Ten cuidado, te encomiendan, De doce años a tu tío, Ayuda, favor y gracia, Al alto rey de los cielos, A su santísimo hijo, Y al santo espíritu es del sol, Y al santo espíritu es del sol, Y la Trinidad divina, Alumbre mi entendimiento, Con la Virgen soberana, Para decir lo que intento, Para decir lo que intento, Gracias a Dios que he llevado, Con todos mis compañeros, A decirle, A decirle las grandezas, Al patrón de Payaruelo, Al patrón de Payaruelo, Y al patrón de Payaruelo, Y al patrón de Payaruelo, Memoria y entendimiento, Memoria y entendimiento, Amén. 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 Amén.